Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su clase de apicultura 100% Santa Roseña. Otto Rosales, su amigo, les saluda. El día de hoy estamos acá en mi apiario, en el apiario Rosales Ramírez. Y venimos después de tantos días. No hemos podido ingresar por la tormenta, esta que ha habido, la tormenta Eta. Y realmente hemos tenido acá muchas bajas, hemos tenido muchas pérdidas. Muchos amigos apicultores han perdido por completo también sus colmenas. Pues nosotros ahorita venimos y encontramos algunas pérdidas, algunas bajas. Y también dos, tres días antes de haber hecho, perdón, de que comenzara la tormenta, yo vine acá a hacer unas divisiones. Y ahora que logro entrar, ahora es temprano acá, hoy es domingo, van a ser las 10 a.m. Y puede ver, usted está bien nublado, aún no pasa, no pasa, la tormenta no termina. Y nos dejó venir rápidamente a echar una revisión. Y vengo a toparme con un núcleo, una división que yo hice, que no alcanzaron a hacer celda. ¿Por qué? Quizá porque muy poca abeja le quedó. Estoy, ahora que reviso, pues veo muy disminuida la colmenita. Entonces vamos a tratar de solucionarlo, vamos a tratar de ayudarle a usted. Por si se topa alguna vez con ese problema, le vamos a tratar de dar una solución. Esta colmena que usted ve acá, pues es una división. Vean esa como está allí también, es una división que hicimos también dos, tres días antes de que comenzara todo este problema. Y allá tenemos el núcleo del cual nosotros tenemos el problema. Que le encuentro una celda, pero esa celda hoy ya, para mí ya no es buena. Y esta, bueno, de hecho aquellas, aquellas divisiones, esas dos divisiones las hice muchos días antes. Esa sí, ya de hecho una de las que tengo ahí ya nació. Pero la otra, yo me pude percatar que no habían celdas. Y ahora que vengo, vengo a encontrar una celda que para mí esa celda ya no es, ya no es muy buena, ya no es valedera. Porque ya pasó sus días, ya tendría con hoy, hoy precisamente tendría que estar naciendo o mañana. Y quiere decir que esa otra sí ya sería de emergencia. Tengo esta, esta división, tengo cuatro que hice divisiones y en estas, pues encuentro una buena cantidad de celdas. Las cuales yo puedo aprovechar. En estas estoy seguro de que sí están buenas, de que sí son hechas debidamente, que sí son hechas correctamente. Voy a tratar de mostrarles la celda. Voy a jalar mi humo. Este humo el día de hoy sí lo cargamos buenísimo. Esta es una división que si no será la mejor división del mundo, pues está bien aceptable. Estoy tomando en cuenta o tomando en consideración que lo del huracán. Estoy viendo que acá tenemos celdas en dos marcos y vamos a tratar de mostrar o de identificarlas. Acá están, pueden observar ustedes, ahí tenemos celdas que están en cría de obrera. Vamos a tratar de tirar un poco de humo. No, pero créanme lo que yo el día de hoy pues ando un poco herido, ando un poco malo. Vamos a tratar de cortarla. No vamos a pasar el marco completo. Vamos a tratar de cortarla. Usted puede usar esa técnica. Le voy a pedir favor a Meme que me sostenga porque un pequeño truco que le puedo dar con una su navaja. Yo lo caliento en el ahumador para ayudar al corte. Y así no lastimar la celda para poder hacer un corte, pues un corte más o menos aceptable para poder trasegar nosotros alguna celda a cualquier otro núcleo o división que querramos que sea mucho más rápido. El nacimiento de la reina, acá, eso es lo único que hacemos, vean, es calentarla y le vamos a ayudar. Vamos a retirar un poco de abeja por no sacudirla realmente. Realmente, ahí está. Y vamos a tratar de cortar sin lastimar la que va a quedar. Ahí está. No le tenga miedo, como dicen, es sin miedo al éxito. Ahí está. Vean. Acá, logramos el corte. Se la voy a dar a Meme. Y nosotros procedemos a... Vean, acá queda ese espacio. Que eso no sea tormento para usted, que eso no le preocupe porque ahora que estamos próximos a cosecha, pues la abeja va a reparar eso bien rápidamente. Pero nos da la opción de un aprovechamiento de una celda que está en óptimas condiciones. Si usted ve que me cuesta hablar ahora, vean cómo está esa, es porque les comento que está un poco resfriado. Y el humo, pues igual nos afecta. Nosotros vamos a instalar en esta, bueno, en este núcleo vamos a dejar colocado esta celda. Pero vamos a buscarle, este está bien pequeño, está bien disminuido, pero vamos a tratar de que se nos logre. Puede pegarlo, únicamente busquemos dónde está la cría. Acá, acá, y eso es todo para nosotros, vean. Ahí quedó, juntamos, acá, y ellas van a tratar de acuerpar, tal vez lo vamos a modificar un poco. Nos vamos a colocar exactamente acá, donde se mantiene la abeja, donde está la nodriza, allí. Ahí está, vean, es fácil. Y simplemente vamos a tapar ya nuestra colmena y eso es el trasiego o es el trasplante de una celda. Vamos a tratar de rescatar este pequeño núcleo, este enjambre. Es pequeño, pero con algunos de nuestros cuidados seguramente vamos a lograr que crezca. Yo les voy a ir dando el seguimiento para que ustedes vean que sí funciona el trasplante o trasiego de una celda real. Mi gente linda, una clase pequeña, pero muy importante para mí. Muchos se topan con estos detalles, no saben cómo solucionarlo. Fácil, aproveche celdas reales de otras divisiones que usted haya hecho en algunos momentos. Así que, en donde quiera que usted se encuentre, si es parte de donde afectó este huracán, pues, deseo que se recupere pronto de sus pérdidas y no se desanime. Vean, todo esto de acá nos botó todo ese basurón, nos tiene tapadas algunas colmenas. Pero ahora vamos a tratar de hacer una pequeña limpia también. Ahí está nuestro frijolar que ya está dando punto. Y si se dan cuenta, pues, ya la floración está comenzando acá. Está empezando a reventar. Allá al fondo tenemos todo eso que está ahí donde nos paramos abajo de eso. Zumba toda la abeja donde anda en esa flor que usted alcanza a ver ahí. Y ya empieza acá el movimiento. Entonces, ahorita vamos a, primero Dios, vamos a tratar de rescatar todas nuestras colmenitas. Y a darles alimento de incentivo para hacerlas que crezcan para dentro de un mes, mes y medio, estén una población excelente de abejas. Así que ahora con mi camarora fue estrella, que es Meme, venimos a dar un aprovechamiento de celdas reales para no desperdiciarlas todas. Espero que sea de utilidad. Su amigo Otto Rosales desde Pérez Rosales Ramírez nos despedimos de ustedes. Hasta la próxima. ¡Saludos!